Y así está, Oriente Petrolero en el campo de juego, gran recibimiento. Motivo por cierto para el conjunto de Gustavo Quinteros. Allí está la mascota Orientito, el lorito, que quizás sea reporteado esta noche por Oscar Dorado Vega, a pedido del público que nos sigue a través de la señal de Fox Sports. No sabe las ganas, Gustavo, que tenía de aparecer en la cadena. Bueno, un recibimiento como este pocas veces visto por allí, me imagino. Sí, sí, en Santa Cruz el público suele ser muy expresivo, hubo una gran asistencia de público ya al clásico del pasado domingo, casi casi que se llenó el estadio, es un partido que Oriente quería postergar, Bluming, su adversario de siempre, se lo negó, y al final, bueno, terminó ganando Oriente en lo deportivo, en lo económico y además motivando a su hinchada para que venga esta noche. ¡Bien, bien, bien, bien! Gracias.